Un lanzacohetes múltiple es un tipo de artillería de cohetes no guiada. Al igual que otras artillerías de cohete, los lanzacohetes múltiple tienen menos precisión y una menor cadencia de disparo que las baterías de cañones tradicionales. Sin embargo, al ser múltiples, tienen la capacidad de poder lanzar simultáneamente muchos cientos de kilogramos de explosivos con un efecto devastador. En el video de hoy vamos a ver a los lanzacohetes que actualmente posee Chile. Si este video te gusta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. Vamos a empezar viendo a LAR-160, un sistema de cohetes producido y diseñado por Israel, exportado a varios países. Entre ellos tenemos a Venezuela, Argentina o por ejemplo Chile. Consta de un lanzador de cohetes múltiple montado en una plataforma móvil que puede ser el casco de un tanque o un vehículo multifuncional. Tiene uno o dos contenedores de 8 o 16 cohetes sellados de fábrica y que son descartables luego de su lanzamiento. Cada uno de los contenedores de porte contiene un cohete de calibre 160 milímetros o de 350. Los que llevan una o varias ojivas agrupadas con un tipo de submunición, lo que incrementa su alcance efectivo a unos 45 kilómetros. En su configuración estándar, cada lanzador tiene una capacidad para hasta de 13 cohetes impulsados por propelente líquido. El sistema se puede adaptar a distintas plataformas de acuerdo a las necesidades de su cliente final, siendo adaptado sobre remolques bajos, vehículos sobre ruedas o vehículos sobre orugas. Como el TAMP-SLC, una versión especial que está disponible con un lanzador ligero que se puede adaptar para otros modos de transporte específicos. Este sistema de artillería de cohetes puede ser transportado por helicópteros y fue diseñado para proporcionar un apoyo y soporte de fuego pesado para unidades de avanzada, en el apoyo a unidades que necesiten respaldo de fuego pesado y en el ataque a unidades aéreas en vuelos rasantes de gran movilidad. Este sistema, independientemente de su configuración o uso, incluye un lanzador remolcado por un vehículo ligero como un Jeep o un Humvee en su variante básica, siendo montado incluso sobre cascos de tanques como el TAMP en variantes más justificadas. Cohete Rayo Es un sistema de lanzacohetes múltiple de 160 milímetros desarrollado por FAMAE en 1989, concebido como la joya en el arsenal del ejército chileno y el cual debía plasmar las capacidades tecnológicas de una nueva generación de armamentos. Fue desarrollado bajo un escenario armamentístico de mucha demanda, la guerra fría y los conflictos bélicos de la época como la guerra Irán-Iraq permitían hacer rentable el desarrollo de nuevas armas puesto que se absorbía cuanta arma fuera ofertada. Esta fue una época dorada para los fabricantes de pequeñas empresas sudamericanas que pudieron llevar al desarrollo y producción de material bélico con bastante éxito. En Chile, el ingeniero Carlos Cardoen logró vender grandes cantidades de sus bombas de racismo a Irak, mientras que los brasileños, a través de la empresa Vibras, con su sistema de cohetería Astros II, logró vender prácticamente todo su inventario de armas a Irak. Este favorable escenario hacía prever un éxito en el desarrollo de nuevos lanzacohetes y así competir contra la empresa de Brasil en el enorme mercado de exportación de cohetes. Es así como a comienzos de casi la década de los 90 se inició el proyecto Rayo. Este proyecto debía demostrar las capacidades tecnológicas de la armegente industria armamentística de Chile y la capacidad de desarrollar una nueva generación de armamento con mucho más alcance y letalidad para mantener a raya a potenciales enemigos. Además, debía convertirse en un producto de exportación según las demandas y presiones del mercado. El Rayo tiene 24 lanzadores de cohetes con un alcance de 45 kilómetros, dotados con un sistema computacional de tiro que cada cohete es de 160 milímetros. SLM FAMAE El 2014, en el marco de la FIDAE, desarrollada en Santiago de Chile, se presentó el nuevo SLM FAMAE, llamado por los expertos y la prensa especializada en el tema, como el hijo del Rayo. El nuevo sistema es fruto del conocimiento adquirido en el proyecto Rayo y ha sido desarrollado en asociación con IMI y la empresa chilena ADESA. La plataforma consiste en un camión MAN con tracción a las 6 ruedas y una unidad de lanzamiento adaptable instalada en la parte superior, que incorpora el sistema de control de fuego desarrollado por Nekul Pandesa. Para el desarrollo del SLM, se utilizaron como ejemplo dos armas de IMI. Una fue el cohete de artillería de 160 milímetros a PULAR de alta precisión, que lleva una carga de 35 kilos, tiene un margen de error de 10 metros, menos que los 18,7 metros del cohete Rayo. Además, posee misiles guiados de alcance extendido de 306 milímetros, con una carga explosiva de 120 kilogramos. Tienen un alcance máximo de 150 kilómetros y un margen de error de 1,4 metros. El sistema fue presentado en FIDAE 2014 junto a otras creaciones de FAMAE. Una de las características principales expuestas en esta feria sobre este sistema fue que se necesitaba crear un sistema con mayor rapidez y eficacia para lograr soluciones de tiro de menor tiempo y efectuar el primer disparo con el mayor alcance posible. SLM Tralkan Actualmente, FAMAE está en fase final de desarrollo del sistema de lanzamientos múltiple Tralkan de 70 milímetros, que consta con una cohetera de 20 bocas y cohetes Tralkan de diseño y tecnología propia, único en su tipo. En base a composita gomosa, con un alcance de 10 kilómetros con un círculo de error probable menor al 3%. Con munición que puede portar cabezas de guerra de alto explosivo, marca ahora de impacto o de práctica y cuya plataforma de disparo puede ser instalada en cualquier vehículo, ya sea tractado, oruga o ruedas. FAMAE FAMAE hoy tiene la capacidad de actualizar y mejorar la performance de los sistemas de armas en uso en Chile y también del resto de Sudamérica, logrando mejores resultados en alcance y potencia de fuego, además de independizar al usuario en el uso de munición. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, dejar un like y un comentario que me ayuda bastante para llegar a más personas. Si quieren apoyar al canal, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandar un saludo a Lucas y a Cucho, que son parte de los miembros del canal. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!